Vamos a alinear las bases donde van los soportes de los muelles, ellas originalmente traen una guía, pero esto ya no lo tiene, para evitar que se desplacen, cuando se desplazan hacia los extremos por el mismo movimiento, vibración, carga, es cuando las llantas tienden a pegar en el mismo conjunto de hojas de resorte, ya tenemos la medida de centrales, las que están puestas allá en los muelles y nos da 40 pulgadas y un octavo, tenemos que repartir la misma distancia de plato collarín a la base, en este caso tiene 16.8, es la medida que me da. Para que quede, para que cuando los centrales del conjunto de muelles entren en sus respectivas guías, entren sin hacer ningún esfuerzo. Estamos colocando las planchuelas donde se soporta el conjunto de muelles traseros, de manos dejando 40 pulgadas y un octavo, que es la medida que tiene, para colocarle estas guías al lado y lado de la planchuela. Cuando se colocan esas guías, evitamos que con el esfuerzo mecánico que ejerce la carga, el movimiento, la vibración del vehículo en la carretera, ellas se desplacen hacia los lados y se atraviese el eje trasero. Ahora vamos a aplicar soldadura mic a estas varillas cuadradas de media, para que quede asegurada las guías de las planchuelas conjunto de resortes. ¡Gracias! 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 Dicen que el que mide dos veces no se equivoca. Vamos a ratificar que si tiene la medida de centro a centro, 41 octavos. Les recuerdo que la medida de plato collarín al centro de la guía debe ser la misma, idéntica en ambos lados. Y de esta manera aseguramos que el eje va a quedar en su posición centrada. Después de haber punteado las varillas guías, vamos a proceder a soldarlas. Esta es la antorcha. La antorcha sale el hilo, este hilo es el aporte de soldadura. y ya viene el diferencia de protesto. Venga, escudo. Tratamos las varillas guías del centro de la guía. ya vienen diferentes calibres 0,030 0,035 0,045 0,035 0,035 0,035 0,035 no he terminado de soldarlas carro y esto nos garantiza que el eje siempre va a estar centrado a pesar de que las grapas por alguna razón se cedan y se aflojen o cualquier otra situación que obligue al eje a perder su posición de centro ¡Gracias!